Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Iberia Estamos aquí en Granada, estamos en la Alhambra Porque vamos a ver que se trama el equipo Atalante Estamos con Torrente El agente especial enviado desde Madrid Y bueno, tiene pinta que se van a venir varios combates seguidos Vamos a combatir probablemente en dobles con Torrente Llevo a Weedrill, que es el que mejores defensas tiene Calabro realmente muy duro, pero claro, es que si me hacen Focus La liamos, si me hacen Focus la podemos liar bastante Además Weedrill tiene lida y vuelta, que lo podemos aprovechar bien Creo que, creo que vamos bien Así que nada, chicos, a ver que hace esta gente Largo, ¿no sabes que el Alhambra está cerrado al público? El equipo Atalante la está utilizando con fines positivos para toda la región de Iberia Dejanos pasar, pecholata, somos agentes de la ley Si no vais a faltarle al respeto a la autoridad, ahora veréis Pues combate, combate ¿La canción de qué es, tío? No tengo ni idea Será la canción del PSOE o algo El Gluto Atalante Hernando quiere luchar Slugma y Clefairy Eh, Clefairy que... Supongo que es Hada Voy a tragar con pitotazo venenoso a Clefairy Aunque la Slugma puede hacer algo de fuego y la arbra A ver, ¿envenenamos? No, no envenenamos Destructor Vale, Clefairy cae de otra Clefairy cae de otra, a ver qué hace Slugma Bueno, no sé si ahora cae de otra Lanzarrocas Me ha pegado una buena hostia, pero la aguanto otra Me ha pegado una buena hostia, pero la aguanto otra Pitotazo venenoso Vale, Lowdred, destructor, por favor Envenena, vale, Clefairy está muerto Algorod, Algorod, golpea a todos Qué buena hostia ha pegado Lowdred No, no golpea a todos Siento, Federico no me hace mucho Lanzarrocas me va a hacer Aspas Ah, Lowdred Vale Vale, Clefairy fuera Queda Slugma Lowdred va a hacerle alboroto otra vez Vale, voy a hacer ida y vuelta Quiere aprender doble ataque el vidrio Doble ataque es bicho, ¿verdad? 25 de potencia Eh, por dos 25 por dos Son 50 Pueden venenar Bueno, le voy a quitar el picotazo venenoso Sé que, claro, el picotazo venenoso es tipo veneno Y el doble ataque no Pero pueden venenar a los dos Y el doble ataque tiene el doble de potencia Para atacar neutro Viene mejor Eh, voy a hacerle ida y vuelta Y saco otro Pokémon que se lleve la experiencia Ah, pues no, no va a hacer falta porque está muerto No ves como meter el vidrio No ves como meter el vidrio No ves como meter el vidrio No ves como meter el vidrio, el amigo ¿Dónde está? Encino La culpa es del gobierno central Ya, ya Siempre, siempre Siempre la culpa de otro Uf, será mejor que me vaya a otro parte Si, total, la tierra es del viento Opa, dentro Eh, ¿me cura torrente? Yes Vale Pues aquí estamos, en la Alhambra Yo he estado aquí Eh Los jardines, los jardines de la Alhambra No parece que haya ningún objeto oculto Eh No Las estatuas son Lunaton, tío Qué guapo Vale Pues Vamos a combatir ¿Cómo? Deberías estar echando la siesta Pues no Estoy aquí Para reventaros Otro doble, ¿no? Sí, sí Aparecen de uno de los entrenadores Pero son dobles Drowsy y Magby Las voy a hacer de vuelta al Drowsy Sí Y de vuelta al Drowsy No quiero que el Magby me meta Porque el Magby puede meter duro Vale ¿A qué sacamos? Me va a hacer un ataque de tipo juego Probablemente Vamos con Lurabit Nivel 20 y 19 Qué barbaridad Solo tengo a Vigil a ese nivel No es todo el equipo, ¿no? Finta Ah, pues me he hecho finta No me lo esperaba yo eso Vale, tenemos los restos, ¿eh? Es verdad, tenemos los restos Wizzle Hostias Pues sí, de ahí he vuelto a Wizzle Ojo, ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado El Magby más rápido Claro, si es que está al 20 Probablemente me haga algo de tipo agua Podría sacar a Cacnea Lo que pasa es que está Magby en combate Eh... Wizzle quizá podría ir bien Wizzle podría ir bien A ver si me hace algo de agua Lo voy a resistir bien Wizzle Y Wizzle está al 21 Persecución Vale Destructor Vale, le ha pegado una buena hostia Eh... Vamos con tumba rocas o pistola agua Vamos con pistola agua al Magby Pistola agua al Magby Yo creo que podemos acabar con él, ¿no? ¿Sí? ¿Wizzle? ¿Sí? Crea un PS, tío A ver si me hace algo Al Lodred, además Alboroto al Wizzle Wizzle fuera Vale Me queda al Magby que está un PS Y el que salga ahora El que salga ahora que es Que es, que es, que es Un Jigglypuff Ataque rápido al Magby, el Magby es rápido Magby fuera Sí, venga Tiene cuerpo llama y me ha quemado Vale, Lodred, mételo a Jigglypuff, por favor Alboroto ¿Cómo que falla el ataque? No entiendo ¿Cómo que ha fallado el ataque? No entiendo No entiendo Bueno, Wizzle, vámonos Anda Ha hecho viento ferrico Tipo Hada Ah, con vidrio Jigglypuff es normal Hada, ¿verdad? Hostia, el Hada resiste Hada resiste bicho Hada resiste bicho Eh, ojo con el Perio Entonces Perio Un PS Vale, destructor y fuera Uff Oye, van a ser todos los combates así Van a ser todos los combates así Porque esto, ojo Te estás equivocando con nosotros Ya, ya, sí Lo que tú digas Hostia, si van a ser todos los combates así Cuidado Hay una salida ahí A ver Un objeto, ¿qué es? Onda Voltio Por favor, Fluffy Eh Por fin vas a tener un ataque mejor Onda Voltio Puedo prenderlo también Cadabra No, pero este Cadabra es físico Este Cadabra no No tiene sentido Vamos a quitarle Impact Trueno Y le ponemos Onda Voltio Que además No falla Vale, bien ¿Esto qué es? Uff, se ha activado algo, eh Se ha activado algo ahí No sé el qué Solo queremos traer Prosperidad Iberia ¿Por qué nos atacas? Eh, porque eso de la Prosperidad Es mentira Es una mentira Es muy mentira Spin Day Golding 20 y 21 Es que de niveles, madre mía Vamos a soltar un doble ataque Le vamos a soltar un doble ataque A ver si envenenamos No envenenamos Pero le hemos quitado un bate la mitad de la vida Hidro Pulso Aguantamos bastante bien Pinta Me hacen Focus Me hacen Focus Por eso no me gustan mucho estos combates goles, eh Porque me hacen Focus Y me la pueden liar Pero bien Voy a cargarme a Golding Vale Nos cargamos a Golding Y hace Alboroto ¡Hostias! ¡Hostias! Eh, Lowdred Eres un poquito inútil, eh Es un poquito bastante inútil Vale, va a hacer Alboroto ¿Tengo algo que resista al Alboroto? No, no tengo nada que resista al Alboroto ¿Tengo algo super eficaz contra Spindak Es tipo normal? No, no, no Eh, ¿con qué podemos ir? ¿Con qué podemos ir? ¿A la Puigel? A ver, uno que tenga buena defensa oficial 30, 26 30, Fluffy Vamos con Fluffy Y a ver si Lowdred deja de hacer el filipoller Daría bien Alboroto No pega mala hostia Spinda, eh No pega mala hostia Spinda No pega mala hostia Spinda Sí, están los dos con los Alborotos Lowdred y Spinda Onda Voltio En principio con la Onda Voltio Y... Alboroto se lo tenemos que aguantar bien Entre Alboroto, Lowdred y la Onda Voltio Debería caer esa Spinda ¡Uf! Cuidadito Cuidadito con los combates, eh Que estamos teniendo Menos mal que cura, eh Imaginaos que no curasen, tío Teníamos una locura, eh De arriba no Nada, nada, nada Eh... Pfff Espera, le voy a tirar el poder oculto Pero no creo que utilice De arriba Vale, ya está, ya está No monte más Alboroto Estás en la Champions League de los entrenadores Hombre, no creo El plan de nuestro jefe es infalible ¿Está por aquí tu jefe o por dónde? Había más caminos, eh Es que había más... Más caminos, tío Todo es por arriba Hay una estatua Aquí hay un... Un panel que pisar Pero parte para perder Por el poder de la rosa Jeje El poder de la rosa, sí, sí Dos Pokémon Roselia Y Roselia Bueno, mira, pues sí que es el poder de la rosa Planta Veneno Vamos a atacar al de nivel 19 A ver si... Ah, no es el de nivel 19 Pues mira, el de 20 ha aguantado con muy poquito Así que supongo que el del 19 habría caído Pero es la hostia que le ha pegado al Lowdred Adiós, Lowdred Dime que tiene otro Vale, vale, tiene más Pokémon Tiene más Pokémon Vale Voy a cargarme a este Porque este entiendo que me lo cargo con un golpe No, no me lo cargo con un golpe Vale, bueno Growlithe ahora atacará uno de los dos Y matará uno de los dos Vale Y solo nos queda otro Roselia Hoja mágica Nada, nada, nada Golpe aéreo y fuera Oye, el Beedrill está bastante bien, eh Igual cuando avancemos el juego ya el Beedrill nos sobra, ¿no? Pero ahora mismo está bastante bien Ahora mismo está muy fuerte No, Growlithe, ya está, ya está Se ha acabado el combat de Growlithe Ya está, tranquilo Susana, perdóname Susana Díaz Susana Díaz Muy bien ¿Esto dónde los lleva? ¿Me estás queriendo decir que hay que activar como cuatro palancas o qué? Parece un informe del equipo Talante A ver Identifico el Growlithe Por fin hemos podido reunirnos con el profesor Hilario La negociación ha sido fructífera Va a comenzar las excavaciones pertinentes en la Alhambra Para desintegrar lo que ya hacen sus profundidades Espera, hay un informe 12 de agosto Las excavaciones continúan con rapidez A medida que descendemos notamos como nos invade el sopor y las ganas de dormir ¿Es este el poder de Creselia? Pucha, Creselia que es la Alhambra 20 de agosto Hemos encontrado a Creselia a las profundidades de la Alhambra El jefe quiere utilizarlo cuanto antes para extender la siesta a toda la región de Iberia Cuando hayamos concluido hemos prometido entregarse al profesor Hilario Oye, el profesor Hilario este tiene negocios raros Vale, en su proporción Y esto pues yo diría que vamos a tener que activar las cuatro baldosas Aquí había una, ¿no? Vamos a confirmar si esto vale para algo Yo supongo que sí Hemos pisado una y había simplemente un camino de agua Hemos pisado dos y hay dos Vale, vamos a buscar Supongo que hay que buscar las otras dos Y quizá se abre un pasadizo por ahí o algo Vamos a pensar qué es eso El único camino que me queda disponible Es este de aquí Supongo que tengo que enfrentarme a esta Que pasean, ¿no? Lucharé por Zapatero Madre mía Sí, sí, lucha, lucha por Zapatero porque el que tú quieras Tiene tres Pokémon, juhu Pero nada Diría que el Hood Hood es psíquico, ¿eh? No me gusta el Hood Hood, ¿eh? Diría que es psíquico No creo que me vaya a matar de un golpe Golpe aéreo Venona te aguanta, tío Confusión Ah, que Venona también tiene confusión Espérate, 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 espérate Pico tazo Vale, son más rápidos Así que voy a hacer ida y vuelta En lugar de hacer un cambio al uso Voy de vuelta El Venona cae Y... Hood Hood me ha hecho picotazos Y yo ahora te saco aquí a Fluffy Me vas a hacer muy poquito Rápido, rápido, rápido Dale, 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 ritmo, dale, ritmo Alboroto Ah, pues ahora de repente hace alboroto Lo doy le hace alboroto Este está muerto ya Hostia, que tiene otro, que tiene otro, es verdad Vale, creo que el otro va a seguir con el alboroto al Hood Hood Voy a hacer un daño a voltear al Krabi Disparo luego ¿Por qué Krabi tiene disparo luego? ¿Por qué Krabi tiene disparo luego? Ataco yo antes que Hood Hood, ¿no? Vale, el Oudred tenía insonorizar No sé qué ha pasado hoy No sé por qué Hood Hood no me ha hecho el alboroto a mí No lo sé, no lo sé Me habría pegado una buena hostia Cerca de matarte Vale, un golpe al Krabi Y al carrer Y al carrer Vaya, se usted al carrer Ok Voy a llamar al 016 016 es el teléfono de atención al maltrato Creo que sí Creo que sí Vamos a cambiar el repartir de experiencia Se lo vamos a dar a Lurabit Lo vamos moviendo, lo vamos moviendo bastante Los restos... Sí, los restos se los vamos a dar a Fluffy, por ejemplo Los restos no pueden quedar ahí abandonados Vale, vámonos Ah, mira, aquí está la última Ya está Ya están las cuatro activas Si volvemos a la fuente Algo habrá ocurrido Bueno, primero que estará todo recorrido por agua Y segundo que... Probablemente se haya abierto alguna puerta o algo Ah, bueno, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale Aquí hay un botón Ah, no es un botón, es un teletransporte Espérate, espérate, espérate Que me he metido yo muy rápido aquí Creo que he gastado demasiada energía ¿Podrías seguir sin mí? Yo me quedaré aquí detrás controlando la situación Vale, vale, vale Me deja, me deja moverme Eh, tiramos con Bidric Yo creo que sí, que tiramos con Bidric Se ve por aquí a Volcarona Estas dos de Volcarona A ver, no me voy a enfrentar a Volcarona, ¿no? Veo ¿Qué onda esta gente? Mira, está Cresselia ahí González Eh, ¿cómo se llama este? Felipe González Vamos, todavía no obedece Tiene una fuerza de voluntad inquebrantable Se niega a seguir nuestros exígnios No tenemos tiempo, haz que funcione O ve te olvidando de que te metan Algún consejo de administración ¿Tú eres el Becetrefe que está tratando De desabotear nuestros planes? ¿La pregunta es qué estamos haciendo Con este poco de un legendario? Se dice que Cresselia fue un poco Traído por los musulmanes De las lejanas tierras de Oriente Para que les ayudara a conciliar El sueño con sus poderes La permanecía encerrada Bajo la de Alhombra Durante siglos Ahora nuestro problema es utilizar este poder En toda Iberia Haremos que todos los iberios Os aumentan a una siesta De 6 horas día a día De 2 de la tarde a las 8 Adormecidos y sin poder ganarse el pan Acudirán a nuestros paguitas Así los tendremos bajo nuestro control Madre mía Oh, te he visto antes, ¿verdad? En la Academia del Palmeral Sí Es una pena que haya metido la nariz En donde no te llamas Encárgate de él, González No me corresponde a mí mancharme las manos No se preocupe, profesor Será pan conmigo Chicos, nos vamos a afectar a Felipe González Expresidente del Gobierno Español Jefe Talante González Ah, es el jefe Del equipo Talante Golbat Golbat Vamos a tirarle a Golpa Heros ¿Cómo aguanta el Golbat? ¿Qué es esto? Pues no veas que Fumada se ha pegado Me ha reventado De un ataque ala Me ha reventado Oye, oye, oye ¿Pero qué es esto? A ver, no será No será el mayor defensor físico El vidril este, pero ¿Para que me mate de un golpe a Golpa? ¿Para que me mate de un golpe El Golbat? Me parece que se ha pegado Una fumada a esto, increíble Me parece que se ha fumado Se ha fumado muchísimo Pues nada, me han reventado al vidril Me han reventado al vidril De mala manera Madre mía El Golbat, por favor Qué barbaridad Bueno, pues nada Fluffy suba al 22 Y Virio muerto Era buen Pokémon Virio ¡Hombre! Lurabit va a prender un ataque Tipo fuego en condiciones Colmillo a Isma Venga, Colmillo a Isma mismo Venga Vale, recuperamos con los restos Y vamos a ver qué es lo que tenía Roselia Pues mira Ni he hecho aposta Lurabit al campo Lurabit A pegarle un Colmillo a Isma este Lo que pasa es que va a estar al 20 Está al 21 Me saca 3 niveles, tío Me saca 3 niveles ¿Colmillo a Isma? ¿Más de la mitad? Vale, más de la mitad Casi muerto No, no, no Sonifero no Sonifero no Sonifero no Voy a hacer mordisco Que tiene 100 de precisión ¿Vale? 3 y 2 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bienvenidos a las fumadas De Pokémon Iberia Me va a agotar Lo que me ha quitado, tío Le meto un derribo Soy más lento Soy más lento Cuando a volteo lo resiste Es el problema Derribo ¿Cuánto me va a quitar? ¿Me va a agotar? Me voy a suicidar con el derribo, ¿no? Sí, me voy a suicidar con el derribo No sé si puedo ganar No sé si puedo ganar este combate Dormiéndome Dormiéndome a Lurabit No sé si puedo ganar este combate Estaba dormido Ya se me mata Tenemos otra oportunidad De que se despierte Lleva ya varios turnos dormido Sigue dormido Sigue dormido Que sigue dormido Que sigue dormido, tío Que sigue dormido Nada, ha querido dormir infinitamente El Lurabit Oye, nos estaba yendo muy bien Hasta que ha llegado este combate Que es una fumada tremenda En el que me sacan Cuatro niveles Tres, cuatro niveles Hay alguno que lo tengo más o menos a nivel Pero Pero es una fumada, ¿eh? Una fumada Vale, creo que a partir de este punto Anulo completamente el Nuzloc No vamos a jugar el Nuzloc Voy a jugar el juego normal Porque hay combates que se pegan una fumada como este Ahora me saca a Tro Que vamos a llevar a contra Tro Si es que a mí me ha reventado de un golpe Entonces me ataque a la No tiene ningún sentido Pistola de agua Creo que me voy a perder, ¿eh? Golpe crítico y mirad lo que le he quitado Dos críticos seguidos Tengo algún revivir No, no tengo ningún revivir Pues esto lo hago Si es que no No me he quedado de otra Creo que voy a perder el combate Vale, voy a sacar la carna Y le voy a plantar unas enenadoras Eso sí lo aguanto Vale, le aguantamos Le voy a tirar unas enenadoras Y... Vale, yo creo que ya sí Me lo voy a cargar con el cadabra Porque aunque el ladrón sea poco eficaz Yo creo que ya sí Pero vaya, que me ha matado a veces todo el equipo Le tendría que haber subido a los Pokémon de nivel Pero yo no sabía que me iba a encontrar aquí, la verdad No tenía ni idea de que me iba a encontrar aquí Un tío con los Pokémon 21 y 22 Y Pokémon buenos Pokémon buenos Con buenos ataques Claramente con buenos IVs Pues ya está La tenedora es matar al trono Sí Ahí está Pues mira El Cagna se lo ha hecho El Cagna se lo ha hecho Le ha beneficiado al Cagna No tener el tipo siniestro Bueno Pues ahí está Vencemos al jefe de Alante González Y anulamos el Nudlock Está todo muy bien ¿Lamentarás esto en el futuro? Sí, sí Anulamos La parte del Nudlock de las vidas Vale, sí que intentaré atrapar Solo un poco de un porruta A no ser que sea una forma Iberia Ah No me había humillado tanto Desde lo de Filesa Mujer al Crecelia Vamos a nuestra base de operaciones en Sevilla Sacar al Crecelia de su hábitat natural Es peligroso Podría repercutir en su salud Yo estoy hablando del equipo de Talante Se hará lo que ordene Nosotros estamos aquí Pero el equipo de Talante Tiene mucho poder aún Muy bien por ti ¿Hay algo aquí que pueda hacer yo? No Bueno, vamos de aquí ¿Dónde se ha metido Torrente? Torrente se ha pirado, eh Torrente ha desaparecido Bueno Ah, que los miembros siguen aquí Aunque hayamos vencido a Felipe Muy lógico Pensaba que ya se habrían ido Bueno, vámonos a la Alhambranda Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Aquí fuera está Perdón, es que he ido a tomarme un whisky Al final se me ha ido el santo al cielo ¿Me has echado el equipo de Talante? Pues abajo que me ahorras Bien hecho figura Por recompensa te daré este trasto inútil Que me he encontrado por la calle Andaluflauta Pero no lo use demasiado A ver si te va a acabar gustando soplar la flauta En fin Mi visión no terminará Hasta que haya puesto entre rejas A todos los equipos criminales Que vuelven y verían Yo volveré a contactar contigo Cuando necesite tu colaboración Muy bien, Torrente Muy bien Chicos, ¿qué vamos a hacer? Eh, tenemos la Andaluflauta Creo que Que en algún punto Atrás Eh, había un Tío que estaba dormido Que nos cortaba un camino Eh, quizá podemos ir por ahí Quizá podemos ir por ahí Eh, vamos a ir por ahí Vamos a ir por ahí Eh, me voy a poner el de primer Pokémon Me voy a poner a Cadabra, tío Vamos a subir a Cadabra de nivel Como lo que podamos Vale, eh Vamos a poner el Sí, vamos a poner el El acelerador Y nos vamos a ir Eh Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Creo que la Creo que la En esta ruta anterior Donde había alguien dormido ¿Era aquí? No, aquí no es ¿Más arriba? Bueno, eso puede usar golpe roca algún día Eh, era por aquí Era por aquí Sí Efectivamente era aquí ¿Querrá combatir este Después de levantarlo? Igual sí, eh Vale, no son ir a hacer la tarde Estoy demasiado cansado Para volverme a dormir Ir a por unas tapas de pescadito Para coger fuerzas Mira, sí, sí Eso tiene que hacer Oh, un restaurar todo Un poco pronto para darme un restaurar todo Eh De todas formas, yo que sé Esperaba algo Esperaba algo especial No Un objeto curativo Bueno Da igual Hemos venido Hemos cogido esto Y Nos vamos a ir de vuelta A Granada Y de Granada A Sevilla De Granada a Sevilla, chicos Vale Es por aquí Abajo Y nos vamos a ir Pues Ojo Por aquí había No, de hecho es por aquí abajo Sí, sí De hecho es que es por aquí abajo Ruta Andaluza Occidental Chicos, nueva ruta Ah, mira Justo aquí teníamos que despertar a este Dice el mismo Sí, sí Es el mismo Mismo diálogo que el otro Pues aquí tenemos, creo Un nuevo tipo de entrenador Pero antes Eh Vamos a intentar atrapar a un Pokémon Vamos a ponernos a Fluffy Y Fluffy Sácate aquí La Onda Trueno Para paralizar y tal Tenemos primer Pokémon de ruta Que es Magnemite ¿Por qué Magnemite aquí? No lo sé Ah, no No sé No me cuadra ¿Puedo paralizar a Magnemite? No puedo, ¿no? Quería comprobarlo Quería comprobar por si acaso Vale, voy a cambiar a Cacnea Ahora vamos a pasar esto rápido Le vamos a plantar unas Trenadoras ¿Cómo me esquiva el ataque? A que me mata A que me mata Vamos a hacer ataque arena Chispa Me puede matar de una Bomba Sónica Ha fallado el ataque Me he matado de una Bomba Sónica Vale Que vaya, que vaya bajando Que vaya bajando Vamos a ver Vale, 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 vale Yo creo que ya Buen punto para Intentar atrapar A este Magnemite A bobo, a bobo, a bobo Dale, dale, dale Uno Dos Tres Ahí está Magnemite capturado Y el 21 El 21 lo derrota No quiero dar los motes No quiero dar los motes Vale Vamos a Hacer una cosa Eh Y es usar caramelos raros Tío, es que no puede ser que este Los derrota el 21, ¿sabes? Es que ¿Qué me estás contando, tío? Si los derrota están al 21 Los míos los voy a poner al 21 ¿Qué pasa? Que subiéndolos con caramelos raros No ganan ni Vs No ganan ni Vs No ganan ni Vs Haciéndolo en buenos movimientos y tal Y otra cosa es que te saquen niveles Que si te sacan niveles Poco puedes hacer Si te sacan niveles O usas caramelos raros O te comes a una mierda Eh No quería No quería subirlo a nivel 22 Lo que quería hacer era Cambiarlo y ponerlo Y ponerlo para abrir combate A ver Ponte Lurabit por aquí Anda De todas formas Aunque no vaya a contar las muertes ¿Vale? Voy a intentar Voy a intentar jugarlo bien ¿Vale? ¿Gitarrista cierre aquí al luchar? ¡Ay, pum! Vale Vamos con Golmillo Igneo Golpe Furia Me va a hacer 32 Golpe Crítico Golmillo Igneo Hasta el 22 Me ha hecho 3 y 1 crítico 4 y 1 crítico ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¡Qué bromas está, tío! ¡Qué bromas está, tío! Venga fuera ya Venga pa' tu casa ya Delivir Delivir tipo hielo Que menos vendría Lurabit, ¿verdad? Pues no Eh... También es volador No, por placer Onda volteó Presente Falló el ataque Onda volteó Mitad de vida Presente Golpea Onda volteó Mitad de vida Y fuera Venga, venga, venga Pa' tu casa Pa' tu casa Eh... No sé... Me ha parecido leer Qué suerte tienes Bueno, me lo dice El del iPod Que me ha dado 2 críticos En 7 golpes Ehm... Ese es el que me está diciendo Lo de la suerte Perfecto 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 ¡Vámonos, cadabra! Snowball Eh... No, no Snowball nada Voy a comprobar No sé si aparece alguna forma Iberia por aquí Ya he puesto casi 30 minutos de todas formas Eh... ¿Alguna forma Iberia por aquí? Ruta Andaluza No No, aquí no hay ninguna forma Iberia Pues... Hostia No hay forma Iberia Lo que sí hay son combates, eh ¿Qué pasa que ahora vi? Ehm... Mira Marinero, ¿no? Hombre, si es marinero Me la voy a jugar a que tiene Pokémon de tipo agua Vamos con el Cacneas, tío Saber un poquito a Cacneas en combate Vamos, no Vamos a combate Joder, escucha mi consejo El mar es con de los mayores secretos que puedas imaginar Incluidos los Pokémon más raros ¿Cómo? ¿Nunca has capturado a un Pokémon marido? Eso se arregla rápido Derrótame y te daré una de mis cañas Venga ¡Vamos allá! Chicos, combate contra el Marin... Marino Nono Guardtorte Uh... Vamos con... Absorber Mal visto Buena hostia Absorber Noto, buena hostia No tan buena hostia Pero a la larga le gano Si no me hace crítico O no me hace retroceder Vale Ahí está Perfecto Pues ganamos el combate al marino Dame una caña Y déjame descansar un poco, eh De niveles altos Soy una persona de palabra Te daré una caña Vale Aquí tienes Ten buena pesca Vale Tenemos una caña Me la jugaría a decir Que en este juego solo hay una caña Me apetece un combatito más, ¿no? Me apetece un combatito más Voy a competir contra este Que probablemente dice Pokémon De tipo lucha Y yo voy a salir con cada hora Que sin esto Hay que dorar un poco Estos músculos de cara Al verano, colega Las tiendas me van a confundir Con un Machamp Con un Machamp Sai Me viene algún buen tipo De la costa del sol Incluso Diversos estudios Lo han calificado Como el mejor clima del mundo Pokémon Pues probablemente sí Probablemente lo sea ¿Esto qué es? Venden pescadito aquí Venga los ricos espetos No se vea que este señor Iba a combatir Espetero Juanmi quiere luchar Tiene tres Pokémon Hostia, tiene tres Ramore Y de ahí clavados Tío, una espeto Vale Vamos a la grama Lo he aguantado Si mi cadabra tuviese Mejor SV No lo habría Vale, Ramore fuera No me digas que tiene tres Ramore Juega la pinta Vale, si subimos ese nivel Vale, igual ahora el 22 Si lo matamos a un golpe No, no quiero aprender Llanto falso Me lo voy a jugar Ah, que está el 22 El Ramore en este Vale Vale, eso fue con energía Mira, nos vamos a librar por eso Vale, venga, ya está Venga, ya está Venga, para abajo Mira, te doy mi palo Y ya si quieres Te lo metes por el culo Tranquilo, chico Me han acabado los espetos, joven Con este calor Las playas están Abarrotadas últimamente Pues sí No me extraña Oye, pues Sí, venga Es Oak con la camisa abierta Pasa, tiene calor Oak ¿Es el profesor Oak? No sé si Ser es Es el profesor Oak Lo veremos En el siguiente episodio A ver qué quiere el profesor Oak, tío No se que ataque a la playa Hablaremos con él Y veremos qué nos cuenta el profesor Oak Aquí en España Sin camisa Chicos Adiós Game over ¡Suscríbete!